Los estudios y diseños del Centro Día en Buritica, los acuerdos y proyectos firmados con la Gobernación de Antioquia reflejan el buen trabajo que se vienen realizando desde la Secretaría de Salud en Buritica. Con una serie de programas y convenios firmados con el Gobierno Nacional y el Departamental, la Secretaría de Salud y Desarrollo Social del municipio de Buritica avanza en la atención de su población. El Ministerio de Salud desarrolla un convenio con la S. Hospital San Antonio que es la atención a la población pobre, no afiliada, son aquellas personas que no tienen ningún tipo de afiliación al sistema de salud. Entonces, son unos recursos muy importantes, estamos hablando de 223 millones de pesos contratados en su totalidad con la S. Hospital San Antonio para que nos brinden la atención integral a todas estas personas que dentro del municipio no tienen ningún tipo de afiliación al sistema de salud. Adicionalmente, ya se adelantan las conversaciones con la Gobernación de Antioquia para los estudios y diseños del Centro Día, un espacio que será de gran ayuda para los adultos mayores buritiqueños. Infraestructura que vendrá entonces a mejorar las condiciones de todos nuestros adultos mayores a nivel municipio. Con esto entonces pretendemos poderle llegar a la Gobernación de Antioquia con un proyecto sólido para mirar entonces la posibilidad de lograr cofinanciar la construcción de este Centro Día para todos nuestros adultos mayores. En Buritica, el hogar juvenil campesino Juan XXIII se ha convertido en un aliado para la salud de la comunidad pues allí se le brinda atención a las maternas en riesgo y a las personas diagnosticadas con leishmaniasis.